Harya Rama, Harya Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Es una condición muy natural del ser humano tomar refugio en algo más grande Gracias, Leo. Sí, en este sentido, bueno, yo relaciono mucho a Tonanzi, la imagen con un arte, ¿no? Que es un arte occidental, ¿no? Ver la imagen y además todo el mito acerca de cómo apareció en el manto de Juan Diego, entonces es bellísima la historia, a mí me fascina irla a ver a la basílica, ¿no? Siempre se me salen lágrimas porque mi papá es súper devocional, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ¿tú cómo te relacionas con el arte occidental desde tu caminar espiritual, no? ¿Te refieres al arte sagrado o al arte en general? El arte occidental en general, yo sé que hay muchísimas ramificaciones del arte, si nos puedes platicar. Sí, bueno, obviamente cuando uno entiende, por ejemplo, que los grandes músicos como Bach, tal vez, ¿no? O sea, en realidad componía para Dios, se vuelve muy interesante, se vuelve muy bonito entenderlo desde esa perspectiva. ¿Qué más? El arte, pues siempre ha sido una forma a través de la cual el ser humano trata de, como decir, como de salir de este, de una mente concentrada y expandirse, ¿no? Y expandir su conciencia y expandir su creatividad y expandir su ser a través de los objetos o del sonido o de los colores. Y representar un mundo interno a través de este, hacia el mundo exterior. Entonces, siempre me ha parecido que es una fuente de crecimiento personal, ¿no? No siempre, obviamente, es espiritual en todos los sentidos. A veces es simplemente una manifestación del propio ser, o sea, del propio cuerpo sutil, de la propia mente, de la propia psique hacia afuera. Pero siempre, aunque no sea espiritual, es un proceso de desarrollo humano. Y, obviamente, creo que a todos nos gusta el arte, ¿no? Desde el arte urbano, que a veces uno ve, o sea, cuando está hecho con arte, ¿no? Cuando, sabes, grafitis, poemas, versos, hasta, obviamente, el renacimiento. Y cuando el hombre empezó a ocupar el centro del arte y cómo se expresa el hombre y su belleza tratando de recuperar a los griegos. Entonces, siempre es bonito porque, finalmente, el arte, lo que es, es un, podemos decir, este arte de lo que estamos hablando ahorita, es como una especie de, no sé si utilizar la palabra arremedar o glorificar. A la naturaleza, que en el fondo es un arte que está hecho por Dios. De hecho, la naturaleza es ya arte, ¿no? Si nosotros vemos los detalles de la naturaleza, ya son arte. Por eso también observar el arte de la naturaleza que pasa a cada momento y que, además, tiene un ingrediente que el arte no tiene, que es el factor tiempo, ¿no? Las transformaciones constantes que están surgiendo en tiempo ilimitado y en modo tan preciso, se vuelve maravilloso. Y creo que soy un fan de ese arte, ¿sabes? De los tractales, de los detalles del otoño, del surgimiento de las flores, de los colores del atardecer o de las nubes, del color negro de la lluvia. Todo eso me emociona, me emociona. Y creo que ese es el sentido del artista. El artista le emociona eso y también lo trata de transformar o representar de alguna manera. Por lo tanto, creo que el arte en muchos casos es glorificación de Dios. En ese sentido, tú me decías que, bueno, tienes dos horas de meditación al día para acercarte a Krishna, para trabajar en esto. ¿Tú piensas que si esas dos horas las dedicaras a Bach o a algún arte en específico que te recuerda a Dios, o sea, ¿se puede sustituir? Sintiendo tu pregunta, no creo que se pueda sustituir, porque el arte que produce, en este caso, Bach, Mozart, quien sea, o algún escultor o así, ¿no? Miguel Ángel, la piedad, lo que sea, está, sí, inspirado en Dios, pero bajo la cubierta de las tres modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, no es trascendental, ¿no? Es de alguna u otra manera inmanente. Entonces, nos puede ayudar a reconocer que existe algo superior, pero no nos puede conectar al 100% con algo superior, como lo hace un mantra. Un mantra hecho con estos nombres sagrados, que precisamente están, como te decía hace rato, Todas las potencias de Dios están investidas en sus nombres trascendentales, por eso Dios tiene miles y millones de nombres. Entonces, sí, el canto, el, ¿cómo decir?, el relacionamiento con el arte no sustituye los nombres de Dios, pero se pueden combinar. Se puede combinar y se puede utilizar el canto de los nombres de Dios, o se puede utilizar la pintura, o se puede utilizar la escultura, al servicio de, al servicio de esta conciencia trascendental. De hecho, ha sucedido, de hecho, la palabra teatro, ¿no? O sea, originalmente teatro viene de teos, ¿no? O sea, divino, Dios es una manera de representar, pues, no sé, las hazañas de los dioses, tal vez, ¿no? Pero la idea, precisamente, era evocar la trascendencia a través del arte. Entonces, sí, el objetivo del arte es ese, pero tiene que estar bien conectado. Y bien conectado se puede conectar cuando está hecho por una persona experta, es decir, un alma iluminada. Esa persona sí puede conectar expertamente el arte, digamos, del mundo fenoménico, con la trascendencia que está más allá de la existencia material. Se hace con la verdad absoluta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!